Dos colegiados junto a su compañero Lamas que actúan hoy aquí, que estarán presentes en el Mundial de Francia, exigió a la defensa de Michelin que defendiera en 6 metros. Ahora sí, Ricardo Marín lo intentó y lo consiguió. A la segunda fue la vencida, el gol del empate, ven ustedes, repetido en ese lanzamiento poderoso del central internacional español, Ricardo Marín.